Voy a repetir, ¿ya? Voy a repetir acá. Voy a repetir, mis queridos chicos. Ya, las palabras agudas son aquellas palabras que llevan la fuerza de voz en la última sílaba, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que hay agudas con tilde, como ces, perdón, camión, compás, champú, comité, y que también hay agudas sin tilde, ¿no? Que los monosílabos, como te comentábamos un momentito, los monosílabos no son palabras ni aguda, ni grave, ni edrújula, ni sobreedrújula, sino simplemente son palabras monosilábicas. Y que por norma o regla general, ¿ya? Los monosílabos, mis queridos chicos, no deben llevar, no deben llevar, no deben llevar tilde, ¿no? Las palabras graves, como te estaba explicando, son las que llevan la fuerza de voz en la penúltima sílaba. Hay graves con tilde, como césped, dólar, álbum, alférez. Hay graves en tilde, ¿no? Como lengua, libro, computador, etc. Las edrújulas que llevan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, que siempre van a atilarse, ¿ya? O, por ejemplo, la sobrededrújula, ¿no? Que llevan la fuerza de voz ante la antepenúltima sílaba, ¿ya? Ahora, ya sé que es una aguda, que es una grave, que es una edrújula, que es una sobrededrújula, etc. ¿No es cierto? Ya. Ahora vemos las reglas generales, ¿ya? Cuando, queridos chicos, hablan de reglas generales, ¿ya? Reglas, ¿ya? O, eh, normas generales en la acentuación. La acentuación, ¿ok? ¿Se hace referencia a qué? A atilar las palabras porque sean agudas según las normas, ¿no? ¿Cierto? Traves, rújulas o, o sobredrújula. Ahí está. Ya, te lo repito. Si te preguntaran por la, ¿qué alternativa requiere de titulación por normas o reglas generales? ¿Ok? Entonces, automáticamente, ¿en qué va a pensar el profesor Miguel? En las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. Ya, esa es la idea, ¿ok? Pensar, mi querísimo cachimbo, cachimba, en esas clases, en esa clase de palabras, ¿no? Ya, sigamos avanzando. Ya, ahí tenemos acá. ¿Qué es una palabra aguda? ¿Ok? Una aguda es aquella palabra, ¿ok? Que se tilda siempre y cuando termine en enecio vocal, ¿no? Por ejemplo, como camión, compás, rubí, café, canción, estrés, ¿no? Pero también recuerden que hay agudas sin tilde, ¿ok? Es más, acá es que la universidad ha preguntado por marcar la narrativa que solo contenga palabras, este, palabras, este, eh, agudas, ¿no? Agudas. Siempre han puesto como respuesta aguda sin tilde, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente cree que una palabra, una palabra aguda, es únicamente la que termina en enecio vocal y lleva tilde, ¿no? Hay dos tipos de agudas sin tilde, como ustedes pueden ver, cordel, dolor, virtud, tapiz y con tilde, ¿ya? La tildación de las palabras graves es lo opuesto a la de las palabras agudas, o sea, si tildo, si tildo la aguda que termine en enecio vocal, tildaré, tildaré, mis queridos chicos, la palabra grave, la palabra grave que no termine en enecio vocal, ¿no? Por ejemplo, dólar, huésped, ángel, alférez, son graves con tilde, pero también tenemos graves sin tilde, como dictamen, mientras, nota, ave, virus, vacuna, no contagio, cuarentena, julio, martes, son graves sin tilde, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, mis chicos lindos, cuando una palabra grave, o cualquier palabra en general, termina en doble consonante, ¿no? Como bíceps, cómic, force, entre otros. Bueno, si una palabra termina en doble, en doble consonante, ¿ya? O sea, solo se tome en cuenta la primera consonante, o sea, no en la que termina la palabra, sino en la consonante anterior, ¿no? O sea, que como que ignoramos la S, ¿no? Entonces, decimos, va, bíceps, ignoro la S, por eso es por la norma, así que ustedes no se compliquen en la vida, ¿ya? Es más, por bíceps preguntaron en el 2019, ¿no? Es una palabra grave que se va a tildar, a pesar de acabar en S, porque, repito, la norma que dice, dice lo siguiente, solamente tome en cuenta a la consonante que precede a la S, por eso, bíceps, cómic, force, van a tildarse, ¿ok? En caso de que la palabra termine en Y, sea una grave, acabada en Y, en Y, ¿de acuerdo? Se va a tildar también, ¿no? Pone, jockey, voley, signe, son graves acabadas en Y, se van a tildar, ¿ya? Vamos ahora con la sedrújula. Obviamente, la sedrújula ya sabemos qué cosa es, no lleva la fuerza en la antepasuntima sílaba, y siempre se van a tildar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la palabra como víbora, hélice, tónico, cálculo, lápices, ¿no? Lápices es sedrújula y mantiene la tilda, ¿no? Si digo lápiz, es grave, y se tilda, ¿no? Por acá va a decir, si digo lápices, la tilda se mantiene, porque sigue siendo una palabra, en este caso ya, sedrújula, ¿no? Eh, las sobredrújulas también siempre se van a tildar, ¿no? Como llévatela, compres, y luego piden. Entonces, repito, mis queridos chicos, cada vez que la universidad nos pregunten por las normas generales, automáticamente en qué debo pensar. En las agudas, graves, desdrújulas y sobredrújulas, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Hasta aquí, por favor, una pregunta, todo está claro? ¿Hasta aquí, por favor, una palabra con tres hilas puede ser aguda, puede ser grave, tú tienes que ubicar la sílaba tónica, tú tienes que ubicarla, haces tu trabajo, ubicar la sílaba tónica, ¿ah? La palabra canciones tiene tres hilas y grave, no se tilda. Tú tienes que ubicar la sílaba tónica. No es tan fácil como ustedes pueden ver, ¿no? Ah, no generalicen, ¿ah? Que, bueno, ¿se tiene tres sílabas? No. No, no, hay agudas con tres sílabas, graves con tres sílabas. Lo que tienen que hacer ustedes, mis queridos chicos, es ubicar la sílaba tónica. Así es el trabajo que te pide la universidad, pues. Esa es la chamba que nos pide la universidad, queridos chicos. ¿Alguno te pregunta? Ninguno te pregunta, ¿no es cierto? Ok, vamos con la parte práctica, ¿no? Ah, ya, ok, sí, obvio. Se tildan siempre, ¿qué significa eso? Que si la palabra es drújula, obviamente vas a tildarla, pues, ¿no? Si es sobre drújula, obviamente vas a tildarla, ¿no? Eso se termina con siempre. Lo que no ocurre con la aguda o con la grave, ¿no? Las agudas y las graves no siempre se van a tildar, pues. O sea, yo primero para esto, tengo que saber qué clase de palabra es, ¿no? A ver, matemática, matemática a última, penúltima, matemática. Es drújula, siempre se va a tildar, ¿no? Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Pero es drújula siempre se va a tildar, ¿no? O sea, si la palabra es drújula o si la palabra es sobre drújula, ¿qué significa eso? Que siempre va a tildarse por ser es drújula o sobre es drújula. Lo que no ocurre ni con las agudas ni con las palabras graves, ¿no? Hay que ver en qué le determinen, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos, por favor? ¿Alguna otra pregunta, chicos, lindos? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro, chicos, se ven? ¿Todo bien, chicos? Respondan, sí o no, por favor, muchachos. Ya, vamos a empezar. Ahí va la primera pregunta, chicos, lindos, preciosos. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen ahí, por favor? A ver, mira, primera pregunta, a ver, chicos. A ver, ¿qué dicen ahí, por favor? Gracias. Estas son falsas A su madre A ver, a ver Ah ya, te comentaba algo Miren, fíjense por acá Las palabras Las palabras terminadas Terminadas En mente En mente como Como por ejemplo Fácilmente Fácilmente o Felizmente Ya presentan Presentan doble sílaba tónica Ya, o sea, dos sílabas tónicas Ya Dos sílabas tónicas ¿De acuerdo? Doble sílaba tónica Por esta razón Ya por este Mira, a ver Eh Por esta razón Por esta razón La Real Academia La RAE ¿Cierto? La famosa RAE La RAE No las considera No las considera Dentro De las normas generales O sea, ¿qué significa eso? Que no pueden ser Ni aguda Ni esdrújulas Ni grave Ni superesdrújulas Son simplemente Palabras Y tónicas Que, o sea, que poseen Doble sílaba tónica ¿Ya? Ya Eh Se les llama Se les llama Ya se les llama Ya palabras Palabras Ditónicas ¿No? Porque poseen Doble sílaba tónica ¿Ya? Por esta razón Te digo Eh No entran En la clasificación De aguda Esdrújula O sobre Esdrújula ¿Ya? Pues acá por ejemplo La primera es falsata La segunda es falsa No solamente Las graves que terminen O perdón Que no acaben Que no acaben En NS o vocal Ya La tres También es falsa Y bueno Estas palabras Acabas en mente Son llamados Vienen de otras palabras En la cuenta Fácilmente de fácil Felizmente de feliz Rápidamente de rápida Alocadamente de alocada Ya Eh No son ni esdrújula Ni sobre esdrújula Ni agudas Ni graves Son simplemente Palabras ditónicas ¿No? Porque según la red Academia Son palabras Que tienen doble sílaba tónica ¿Ya? Por eso Insisto No pueden entrar En esta clasificación ¿Ya? Listo chicos Número uno Excelente Besito A ver Número dos Por favor A ver A ver A ver A ver A ver la siguiente por favor a ver a ver a ver besito dice por aquí vamos a ver vamos a decir cierto a ver acudí doctor abogal ayer aprender nada más no acudí doctor abogal ayer y aprender cinco dos besitos muy bien chicos los felicito tres a ver que a mí la pregunta es la treza no caigan en la treza hace a ver a ver a ver chico guia Muy bien. A ver, chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, quizás... A ver, tres besitos. Ah, mire, pero te piden... Fue este que te piden atentográfico, ¿no? A ver, siempre lean primero, ¿ya? Siempre, siempre lean primero, ¿ok? Encontró maletín a yo. A ver, a ver, encontró... A ver, me dicen avión, beso, avión, beso... Siempre pongan el número de la pregunta, por favor, ¿ya? Repito, siempre pongan el número de la pregunta, ¿ya? A ver, encontró maletín a yo, ¿no? A ver, encontró maletín y a yo. Avión, tres avión, ¿estamos de acuerdo ahí? Tres avión, casa cinco, ¿en dónde, campeón? Encontró maletín y a yo. Ahí está, tres avión, ¿ya? Cuatro. Cuatro, cuatro. Ahí, chicos, vienen a cuatro, a ver, a ver... A ver, chicos, a ver, siguiente pregunta. ¿Alguien es colocar el número, por favor? A ver, chicos, a ver, siguiente pregunta. Cuatro, cuatro, avión, beso... Vamos a ver si es verdad. A ver, vamos a ver si es verdad, ¿ya? Dicen avión, beso, ya. La uno, sí. La dos, chao, porque incluso en el chat te había apuntado. Truán, guión, fue, fui, etcétera, son monosílabos. Y los monosílabos, ya sabemos, no son palabras agudas. Chao. La tres también... La tres también vale, la tres también vale. Ya, te escribía, te escribí en el chat. Palabras, los monosílabos, como truán, guión, fe, ti, etcétera, fue su monosílabo, no fue con un solo bloque, solo golpe de voz, no son agudas, no sé por qué has marcado la letra A, si tú estás escribiendo yo ahí, truán, guión, en el chat, no entiendo. Sutil, verdad, clamor, sí, realidad, novel y mamut. Acá se dice novela, así que es uno, tres y cuatro. Casa. Casa, casa, casa. Ya, ahí por aquí, por ahí está escrito, ¿ah? Por ahí está escrito, mira ahí, en el chat, ya. Ya, ves, no es caso. Tres casitas, o cuatro casas, cuatro casas. Cinco. 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 Gracias. A ver, cinco avión, cinco avión, vamos a ver. Lunes, pasado, pruebas, sorpresa, alumnos, alumnos, sorprendido, todos aprobaron. Ya repito, 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 voy a repetir ya, lunes, ya lunes pasado, pruebas, sorpresa, alumnos, entendido, todos aprobaron, muy bien, son ocho chicos lindos, ocho, muy bien, cinco avión, vale muchachos, seis, a ver, seis, 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 a ver, siguiente, a ver. A ver, vamos con el número seis, cachimbos. A ver. A ver, vamos con el número seis, seis, seis. A ver, vamos con el número seis, 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 seis. Vamos con el avión, dedo. Veamos, veamos, veamos. Veamos, vamos a ver, ya, a ver, ya la primera es falsa, pero todas tienen falsa. La segunda, a ver, me quemaron, me quedo como clave, me han dado A, B, A, a su madre, todo, ya, a ver. La segunda es verdadera. La tercera es verdadera, porque de carácter en plural pasa la palabra a la palabra caracteres, ¿no? Y caracteres, siendo grave, pero por acabar en S, ya no debe tildarse. Repito, pasa a caracteres y, bueno, siendo grave, pero como esta vez acaben en S, ya no debe, ya no debe tildarse. Esta de la tres también es verdadera, falso, verdadero, verdadero. Esta es de la B y la D, ¿no? A la última, ¿verdad? Efectivamente, las palabras graves, no según la teoría, son las palabras más numerosas en la lengua, en la lengua española, ya. Son las más numerosas, por lo tanto, es letra B, ya, letra B. Muy bien, chicos, bellos, siete, a ver. Muy bien, chicos. A ver, siete, siete, siete. A ver, siete, siete, siete. A ver, siete, siete. A ver, siete, siete. Son simplemente acrónimos, nada más, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Muy bien, siete besitos. Bien, chicos, estamos bien, ¿ah? Allá. A ver, número ocho, 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 ocho. Ocho, ocho, ocho. Gracias. 8, 8, chicos, a ver. A ver, a ver, a ver. 8, avión, 4. Claro, pueden haber, pueden haber otras palabras a las cuales le falte pil. Ok, pero recuerden, te piden solamente graves que deba estilar. Y acá tildo Héctor, tildo Revolver, Revolver, tildo Víctor y tildo Martínez, ¿no? Esas palabras son palabras graves. Pero salió también le falta tilde. Sí puede, le falta tilde, pero es aguda, pues. Te piden solamente graves, ¿no? Cuando me hablan de haciendo gráficos, chicos bellos, me hablan de la tilde. Ya repito, Héctor, Revolver, Víctor, Martínez. 8, avióncito. 9, chicos bellos. 9, 9, 9. 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 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 16 A ver, nueve, nueve, por favor, nueve. Gracias. 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 No habia o nueve besos. A ver. Profesor, aprovechar, descansar. Tres. Llegó, cubró, pensión, tres. Se habla. Martín demostró edad tres. Ni hablar. Arby. No, perdón, perdón. Cobró penal. a ver, a ver profesor, ah, la letra, bueno me faltó comentar uno, profesor recomendó aprovechar, acá tiene 4 disculpen, ah, que llegó, cobró pensión 3, Martín demostró edad 4 y ah, avión 9 avión chicos, 9 avión ¿no? porque mira, profesor profesor recomendó aprovechar, descansar, 4 acá en la letra tiene solamente llegó, cobró pensión 3, nada más 10 es grave, ¿no? di-as eso vamos a aprender la próxima semana que se titla por el hiato sentual que es una regla especial, pero por la fuerza de voz, o por la ubicación de la sílaba tónica, es una palabra grave di-as, ¿no? ok chicos, 9 avión, muy bien si hay alguna duda, pregunten por favor 10 y Ya estamos a ver A ver, chicos 10, 10, 10, 10, 10, por favor, 10 A ver, chicos 10, 10, 10, vamos a ver Bellos momentos, lado, esposa, hijos Cinco protestas, siguen, sureño Alza pasajes Uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver, acá tengo sistema Pensiones demostrado En el año 2005 Ah, pues la letra de este Martes, candidatos Son tres ahí, protestas electorales Triunfos y derrotas Muy bien, 10 dedos, vale 11, vamos con la 11 Perú Gracias, Sergio Gracias. 11 dedos, vamos a ver, Perú. Todas, todas, seguro que, oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien seguras que todas son por regla general, bien, bien seguros de eso. Los que están marcando los dedos son bastantes, o sea, bien seguros. Porque yo, hasta donde yo te he dicho, y te lo he escrito cómodamente, que dije, las palabras terminadas en mente, ¿qué te dije? Te dije, no entran en las reglas generales porque poseen doble sílaba. Y no solamente te lo dije, te lo escribí. Y ustedes pueden buscarlo en el Chaca, ahí te lo escribí. Ya, a ver, ya, chao la dos. Tres, como es una palabra grave que lleva tilde. Pero supone que es una grave que acaba en vocal, no debería llevar tilde. La tilde en el como es una tilde especial, porque supone que las graves acabadas en vocal no llevan tilde. Te piden, o sea, por regla, o sea, ¿qué diría en general? Te piden por aguda, por esta razón, por grave, por esta razón. Sacar las respuestas, uno y cuatro, más cachimbo. Casa, once casitas nada más, mis chicos bellos. Ah, sí, once casas, bien, ah, once casas. Doce, a ver, reglas generales, ah. Lee bien la pregunta, reglas generales. Ah, sí, ando. A ver chicos, voy a saber. A ver, dedo, ajá, veamos si es verdad, dedo, a ver en la letra, vio nunca se tilda, en la letra, no se dice sutil, se dice sutil, ya no es Nobel, no Nobel, bien, dedo, decidió, clínica, Verónica, sufrió, alquil y traído, vale, cachimo, muy bien, 12 dedos, 13, 13 por favor. A ver, a ver, a ver, sabes, la primera parte ya te la están dando, ah. A ver chicos, se viene a ver. Casita, acá hay 5 graves, pues no es cierto, obvio, obvio, si es ver, a ver, a ver, no, 5 agudas, perdón, no, ¿cuáles son las agudas? A ver, ¿qué me he puesto ahí? ¿Qué me he puesto ahí? ¿El grave es 6, 5? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuáles son las agudas en todo caso? Las agudas son, a ver, cambió, entró, redacción, 26, edad, ya. Graves, siempre, oponía, ¿no? Oponía y la grave. Otros opinaban debido. Ok, 5, ok, 5. Negativo, era, todo, cuando, jefa. Otro, 5, 5 y 5 van 10 acá, en esta dos líneas 10, ¿verdad? Joven, profesora, años, van 13 años, respuesta desde ese momento rotundo, ella pedía, 21, ¿ah? Voy a repetir, ya que hay 5, ¿ah? Siempre, oponía, otros opinaban, debido, negativo, era, todo, cuando, jefa, 10, joven, 11, profesora, 12, años, 13, respuesta, 14, desde, 15, ese, 16, momento, 17, rotundo, 18, 18, ella, 19, pedía, 20, ay, me olvidé de una, 21, ¿no? Besos, chicos, era besos, me estoy hablando de una, ¿eh? Siempre oponía, otros opinaban, debido, negativo, era, todo, cuando, jefa, 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 una, que no lo conté, joven, profesora, años, edad, respuesta, desde ese momento rotundo, ella pedía, 21, ¿verdad, chicos? A ver, si son 21, 13 de beso, ¿no? Ok, bien, 14, ¡uy, la 14 está regalada! La 14 está regalada, La 14 está regalada, La 14 está regalada, A ver, me dicen que es la D Claro, pues, ¿verdad? Recuerden que los monos y la, bueno, son palabras agudas, por eso tampoco llevan tilde, pues, ¿ya? 15, chicos, a ver, 15, 15 15, a ver Ya está, a ver, 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 a ver A ver, 15 dedos, 15 casas, ¿qué vieron ustedes ahí? Vamos a ver, ay Dios mío, no estarás marcando dedo, ¿no? Supongo que no estarás marcando dedo, ¿no? Porque yo te escribí atrás en el chat que guión es un monosílabo. Guión es un monosílabo, pues. A ver, a ver, ponte a pensar, tú eres un chico muy inteligente. Si fuera una palabra aguda, aguda, mira, mira, escucha, si fuera una palabra aguda y terminaría en N, ¿qué es lo que debería llevar? Si tú crees que es una aguda que acabe en N, ¿qué es lo que crees que debería llevar? Tile, y no lleva tilde, pues. ¿Por qué? Porque es un monosílabo. Te lo dije, te lo escribí. La respuesta escasa, sutil y dolor. 15 casitas, 16, a ver. Gracias. Ya, a ver, 16, besito. Claro, muy bien, excelente, vale, vale, mi cachimbo de bellos, excelente. 17, a ver. Gracias. Claro, ya, 17, a ver. Bueno, ya, 17, a ver. Ya está, a ver, a ver. A ver, chicos, a ver, a ver, a ver. A ver, 17, besito. ¿Qué opinan? A ver, vamos a ver. Latín. Latín vulgar. Comenzó. Preservó. Vamos a ver, ya, latín, latín vulgar. Comenzó. Preservó. Y nada más, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Avió? Bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué hago yo de repente? Latín. Latín vulgar. Comenzó. Preservó, perdón, preservó. Vale, 7, besito. Chévere. Chévere carajo. Bien, chicos, de ellos. 18, uuuh. 8, por favor. 8, por favor. 8, por favor. 11,2, 3, 2, 3, 2, 3. 19, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 3. Gracias. Ya está, chicos, lindo de ver. ¿Qué tal? A ver, chicos, a ver. A ver, 18 besos. A ver, vamos a ver, vamos a contar las besos. Cuatro. Comenzó colonización oficial, real. Voy a repetir ya. Comenzó colonización. Colonización. Y luego tienes aquí, este, oficial, real. Ajá, cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro. Vale, chicos, 18 besos. Bien, muchachos, ellos están 19, a ver. 19, por favor. Jejeje. ¡Adiós, vamos a hablar! Ley teñigo recommendations. ¡Ja! ¡Adiós! A ver chicos, a ver. 19 dedos, contempló, azul, 2, dolor, 1, luchar, morir, 2, querer, Martín, golpeo, menor, 4, 19 dedos, 20, lo último para el examen. Gracias. 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 Y vamos a ahorrarse. Y vamos a ahorrarse. ¿Cuándo van a ahorrarse? ¿Cuándo van a ahorrarse? Ahí va, para acá. A ver, no está difícil, ¿ah? Se tapa para allá, chicos de medios. A ver, no está difícil. Se puede. 100% 100% Bien 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 Mierda Coaguet Subía esta La teoría de su carpeta para que la revisen Hoy no he tenido problemas con el internet Es que me chifras no lo puedo creer Ah, es porque al día de los maestros pues de repente hay muchos profesores que no están trabajando Chau Chau Gracias. 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 Gracias, chiquitos. Muchas gracias. Aquí a celebrar. Jujuy, jubi, jubi. Jujuy, jubi, jubi. Jujuy, jubi, jubi. Jujuy, jubi. Jujuy. Jujuy, jubi. Jujuy, jubi. Jujuy, jubi. Jujuy, jubi. Jujuy, jubi. Jujuy, jubi. Ya tienes ahí ustedes la teoría de Chico Sá. Gracias. 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 Ya estamos acabando chicos lindos Gracias por ver el video 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 Acabamos chicos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video